El cine, el teatro y la televisión en México están de luto. La actriz Christian Bach falleció el pasado 26 de febrero a los 59 años de edad. El mundo artístico está de luto por la muerte de la querida actriz Christian Bach a los 59 años. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te hablaré lo que no te contaron de la muerte de la actriz Christian Bach. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Desde pequeña soñaba con ser abogada, pero la vida y el destino llevaron a Christian a más de 7,000 kilómetros al norte en la Ciudad de México, donde no ejerció conocimientos en leyes, sino que se convirtió en una de las actrices más famosas y hermosas de la década de los 80. A finales de los años 70, con la carrera de derecho concluida, Bach hizo sus maletas y se mudó a México. Allí la esperaban años de éxitos gracias a telenovelas como Los ricos también lloran, Colorina y Soledad, donde tuvo pequeñas participaciones. Pero llegan las inolvidables, Bodas de Odio y De Pura Sangre. Fue en De Pura Sangre donde protagonizó una historia junto al que sería el amor de su vida, el actor Humberto Zurita. La pasión entre sus personajes traspasó la pantalla e inició un romance entre ambos que terminó con una boda en 1986. Un matrimonio de más de 30 años que procrearon dos hijos. También trabajó como productora de exitosas telenovelas como Cañavera de Pasiones, La Chacala, Azul Tequila y El Candidato. La Calle de las Novias también fue una de sus telenovelas como productora y le apasionó también muchísimo estar tras las cámaras. Christian Bach participó en el 2013 en la telenovela de Telemundo La Patrona, pero un año después se retira de los escenarios debido a una misteriosa enfermedad. Tristemente, el 26 de febrero del año 2019, apenas unos meses antes de cumplir 60 años, la vida de una de las argentinas más famosas y queridas por México llegó a su fin. Ni ella ni su familia confirmaron cuál era la problemática de salud que tenía, pero sí se supo que tenía problemas para movilizar las manos. Algo que se supo después de su muerte, pero que nunca lo confirmó la familia, sino hasta después de que ella fallece y pasan varios años, es que la Trist tenía cáncer en los huesos. Esta enfermedad le deterioró su salud hasta que la llevó a su final. Su esposo declaró lo siguiente. Cuando supimos que estaba enferma, ella dijo, Esto aquí se quedará para siempre. Respeten mi decisión. Tú, yo y mis hijos somos una tumba. No hay más y punto. La Trist no quería preocupar a sus fans, ni tampoco que los medios del mundo del espectáculo estén pendientes de ella y de su desgaste físico, porque para nadie es un secreto que ella era una mujer sumamente hermosa que se cuidaba muchísimo y nunca aparentó la edad que tenía. En sus 50s, ella estaba espléndida, estaba hermosa y parecía 10 años más joven. Pero cuando llega el momento de la enfermedad, cuando le detectan este cáncer, ella decide guardar esto como un secreto. No hacerlo público ni siquiera con sus amigos cercanos, solamente sus hijos y su esposo sabían de su padecimiento y obviamente el personal que la atendía en casa de salud. El actor declaró y esposo de Christian Bach, Humberto Zurita, declaró que no querían hacer un circo de su enfermedad, ya que muchas veces los medios de comunicación se agarran de este tipo de noticias tendenciosas para hacer dinero y no respetan al artista que está atravesando por una situación bastante complicada. Pero sí, la actriz sufrió de cáncer en los huesos que la fue debilitando hasta el momento de su muerte. Humberto Zurita respetó hasta el último momento la decisión de la actriz. Cabe destacar también con respecto a su herencia, algo que pocos medios de comunicación han publicado, es que se dio a conocer que la fortuna de Christian Bach, que ronda unos cuantos millones de dólares, quedó a cargo de su esposo, Humberto Zurita, sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita. La actriz dejó todas sus propiedades, tanto en México como en Estados Unidos y Argentina, en partes iguales a sus dos hijos y a su esposo. Esto luego de que la actriz se preparara muy bien antes de partir, definitivamente este amor de Christian y Humberto ha sido para toda la vida y solo la muerte los separó. Aunque hay un rumor por allí de que actualmente tiene una relación con la actriz Kika Edgar, esto es presuntamente, esto no ha sido confirmado, pero muchísimos fanáticos de Christian han atacado a Kika y también al actor por esta relación que ellos mantienen en secreto. Bueno, ni tan en secreto porque algunas revistas los han capturado juntos y en su círculo de amigos está más que confirmada. Sin embargo, el actor sigue teniendo un gran amor por su fallecida esposa, como en una entrevista que recientemente dio al medio TV y novelas USAID, y reveló lo siguiente, Christian y yo éramos socios, éramos amigos, éramos amantes, éramos marido y mujer, éramos padres, fuimos todo en la vida. Viví con ella 36 años. Zurita agregó que gracias a Christian él pudo poner los pies sobre la tierra, ya que no solo le permitió aprender a amar, sino que en el ámbito laboral también lo apoyó muchísimo. Christian era mi compañera de toda la vida. Yo creo que curé más con ella que solo. Es la mujer que me inspiró, me puso los pies en la tierra, me dio dos hijos maravillosos, me enseñó a amar y a que la vida sin amor no tiene sentido. Estas declaraciones las dio a esta revista y fueron de alagrado de sus cientos de fanáticos. También reveló que la extraña cada día más. Esto de transitar del cuerpo a lo que venga creo que es verdad, porque siempre estará en mi corazón. La extraño cada vez más, pasa el tiempo y la extraño cada día al despertar solo en mi cama. Humberto también expresó su admiración por Christian como actriz y productora, pues participó en varias producciones con ella y también le abrió las puertas a nuevos talentos, tal como lo fue Juan Soler, quien también agradeció a la fallecida toda la confianza que le dio en sus primeros años dentro de la industria del espectáculo en México. Bash falleció a sus 59 años por un paro respiratorio, tras haberse retirado de los espectáculos por 5 años. Ella pidió que no se diera a conocer su diagnóstico, pero el diagnóstico era cáncer en los huesos. Sin duda, una enfermedad bastante letal acabó con la vida de esta grandiosa actriz. Christian dejó una huella imborrable en las telenovelas, ya sea como productora en sus papeles, como protagonistas en la icónica Voz de Odio, o como villana en las telenovelas La Doña de Telemundo. Ella trabajó en TV Azteca, en Televisa, en Telemundo, en muchísimas televisoras, y llenó con su belleza y talento las pantallas. Sin duda, Christian será recortada por cada una de las generaciones de esta tierra. Quiero que me dejes en los comentarios cuál de todos sus melodramas es tu favorito. Te suscribas a mi canal si es primera vez que me ves, y también me regales un me gusta.